Viernes 16 de agosto ya, estamos ahí a mitad de mes, se nos vienen las piernas pachas, estamos preparándonos ya para las fonditas, para la empanada, para el copete, para todo, para pasarlo bien, comer como chancho Y estamos disfrutando de una semana que ha estado media lenta en relación a noticias, pero la semana que viene les prometo que va a estar muy buena porque se viene la Gamescom 2024 Vamos a tener Falsos Fanáticos ahí con la Open Night Live de la Gamescom 2024, así que eso va a estar más entretenida Pero hoy día igual tengo varias noticias que comentarles y las vamos a estar revisando como todas las semanas en este resumen que les traigo de lo más interesante, lo mejor que hemos visto durante estos días aquí en Express por Colemona Este es sin duda uno de los juegos más esperados por mi parte, un título que se presentó hace un par de años sin tanta expectativa pero que logró cautivar a muchos de nosotros por su propuesta artística como también por sus mecánicas dentro del juego Me refiero a The Plucky Squire que finalmente dio a conocer su fecha de estreno Durante estos días y gracias a los muchachos de Devolver Digital quienes junto a All Possible Futures aprovecharon de sacarse un nuevo trailer, el que están viendo en pantalla Con un avance de todo lo que se viene con el juego y también confirmando que el título llegará durante el mes de septiembre de este 2024 ¿Qué tal? Estoy terrible hypeado con este juego Esa mezcla del 2D-3D que le da cualquier personalidad a este título me hace pensar en que sus desarrolladores tuvieron la presión de las expectativas que se generaron desde que se dio a conocer al mundo Así que espero, espero que sea tan bueno como se ve The Plucky Squire va a estar disponible en el mercado el 17 de septiembre En las plataformas de Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC Así que no se lo pierdan porque yo le tengo fe y allá van mis apuestas con ese juego Uno de los grandes clásicos del género de las aventuras gráficas Point & Click está de vuelta este 2024 Ya casi llegando a los 30 años desde que apareció en el mercado, ahora se nos viene una remasterización junto al título de Broken Sword Shadow of the Templars Reforged Así como la gente de Revolution Software se sacó un trailer que están viendo ahora en pantalla y que nos muestra varias de las novedades que llegan con esta edición Como la posibilidad de disfrutarlo a una resolución 4K, la reposición de varios artes que fueron eliminados por ahorro en su desarrollo original El redibujado de muchos de los sprites originales, la inclusión de fondos mucho más detallados, mejoras de Quality of Life, entre muchas cosas más ¿Qué les parece? Asimismo es que este clásico también confirmó su fecha de lanzamiento, quedando finalmente para el día 19 de septiembre Para las plataformas de Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC De hace rato y con todo el boom de los remakes, es que los amantes de la franquicia de Legacy of Kain están exigiendo Así, así nomás, exigiendo, así, dame la weá, tírame la weá nomás Y que se reviva esta reconocida franquicia que nació a fines de los noventas Sobre todo con lo que nos dejó su segunda entrega, que es la de Survivor Por estos días, y gracias a la gente de Evercade, nos centramos que se viene un pack que incluye los dos primeros juegos Bloodomen Legacy of Kain y Legacy of Kain Soul Rear Todo esto bajo el nombre de Legacy of Kain Collection Por esto es que se presentó este pack de ambos títulos, junto al tráiler que están viendo en pantalla ¿Qué tal? Legacy of Kain Collection llegará al mercado durante el mes de septiembre, no tiene fecha definitiva Pero será compatible con todos los sistemas de Evercade No sé si alguien conoce estas máquinas, pero es básicamente emulación con cartuchos Usted compra la maquinita, hay una máquina que tiene para jugar multiplayer Otra que es de dos controllers, otras que son portátiles Pero todas tienen el mismo socket para insertar los cartuchos Incluso hay estos unos arcade que sacaron hace poco Y que son compatibles con todas esas máquinas de Evercade Si bien ambos juegos son básicamente las versiones originales No hay remasterización alguna de por medio Este anuncio igual nos da para pensar que estamos pronto a tener novedades de la franquicia No hay que olvidar que en la pasada Comic Con de San Diego Se mostró una estatua de Soul River La cual tenía como título que se trataba de una nueva versión de este clásico Una remasterización Así que ahí se las dejo Más pronto que tarde veremos novedades y todos se sorprenderán de seguro Por cierto, no olviden dar una mirada al Ceres de Colemono que le dedicamos a estos dos juegos que están en este pack Y que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Vuelven a reaparecer los rumores que se venían dando desde hace un par de meses Los cuales nos comentan sobre los títulos exclusivos de Xbox que podrían volverse juegos multiplataformas Llegando así a otros sistemas como PlayStation 5 o Nintendo Switch Ya hemos visto como esto se ha hecho en realidad con varios títulos como No sé, pues fuera el caso de Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded o el mismo Sea of Tips Pero ahora se comenta que dentro de muy poco, muy muy poco de la próxima semana Podríamos tener un nuevo juego de Xbox en las plataformas de PlayStation 5 Son varias las fuentes e insiders que han hecho eco de esta información Quienes han comentado que dentro de la próxima semana, supongo yo que va a ser dentro del desarrollo de la Gamescom 2024 Se estaría dando a conocer el título en cuestión Si bien no hay ningún tipo de información oficial, ya muchos coinciden que el juego sería Forza Horizon 5 Esto último igual fue puesto en cuestionamiento por parte de Jess Corden Que es uno de los insiders que ha aparecido durante estos días Y que tiene un podcast de Xbox Y que comentó que este no se trataría del juego hecho por la gente de Playground Games O sea, no sería Forza Horizon Asimismo, es que todos han salido a comentar que tampoco se trataría de Starfield Por si a nadie le había quedado claro la última vez que se comentó al respecto Pero lo que sí estaría siendo muy real Es que los usuarios de PlayStation 5 estarían recibiendo un nuevo juego por parte de Microsoft Así que a esperar a ver con qué nos sorprenden los próximos días ¿Qué juego creen ustedes que podría ser? ¿Cuál les gustaría que fuera? Comenten aquí abajo, ¿cuál les gustaría que fuese? A mí en lo personal me encantaría Y yo creo que ganaría muchísimo Si se sacan un Gears of War Así, un Gears 1 Ultimate Edition para Play 5 Quizás no pase Es probable que no pase Pero estaría bueno, estaría bueno igual Uno de los títulos de terror al que le hemos tirado muchas flores durante los últimos años El cual viene desde el lado independiente Y que ofrece una experiencia que bebe mucho de grandes clásicos del género Es lo que llega junto a Hollow Body Este juego de terror y supervivencia, Tecnoir Así fue bautizado En tercera persona El cual ofrece una dirección de arte preciosísima Basada en gráficos low poly Que además cuenta con mecánicas conocidas dentro del género Pero que han sido pulidas para entregar una experiencia perfecta para los más prisioneros de la nostalgia Finalmente cuenta con fecha de lanzamiento De esta manera el estudio independiente de Headwear Games Se sacó el tráiler que están viendo ahora en pantalla Todo para anunciar que el título de Hollow Body llegará durante el mes de septiembre ¿Qué les parece? Yo encuentro que el juego se ve la raja Solo espero que sea tan bueno como se ve Pero bueno, como pudieron ver Hollow Body estará llegando el 12 de septiembre En exclusiva para PC De hace rato que venimos viendo novedades En relación a la nueva versión de Arena Breakout El que ahora llega bajo el título de Arena Breakout Infinite Una versión con esteroides De lo que está disponible en móviles Y que viene directamente a competir frente a proyectos como el de No sé, weón, Tarko Pero que será completamente gratis Y ahí está la puñalapa Tarko Durante estos días se lanzó el acceso anticipado de este título Y por lo mismo es que la gente de Morphin Studios Se sacó el tráiler de lanzamiento que están viendo ahora en pantalla Ahora, si ustedes se preguntan ¿Cómo lo puedo jugar? Es muy fácil Lo que tienen que hacer Uno, tener PC Porque es un juego exclusivo PC Una cuenta de Steam Buscar el juego, bajarlo Pero ojo Que también se tiene que crear una cuenta En el sitio oficial del juego Si quieren más información Se pueden meter a colemono.com Y ahí está toda la información del juego Por cierto Este anticipo Este acceso anticipado Es solamente el primer paso Para lo que va a ser un juego Que va Supuestamente durar mucho tiempo Ya que desde Morphin Se comprometieron a seguir optimizando Y mejorando la experiencia del juego continuamente Incorporando nuevas herramientas Cosas experimentales Modos de juego Más características Y obviamente equilibrando lo que es la monetización Si esta hueá también es un juego free to play Tiene que ganar plata de algún lado Y lo más importante Escuchando atentamente a los que juegan A los jugadores Así que aprovechen Si tienen ganas de jugar algo distinto A lo de siempre Como Call of Duty Y quise yo Bájense Arena Breakout Infinite Y denle una mirada A este acceso anticipado Porque al final es un free to play Y Puta, uno no pierde nada probando Otro de los juegos Que hemos estado esperando Desde que se anunció para Japón Finalmente llega por estos lados Me refiero al título de Otogi Katsugeki Mameda no Vaquero El cual confirmó su salida Por estos lados Bajo el nombre de Simplemente Vaquero Los jugadores no Simplemente Dije que vamos a inventarle un nombre Pongámosle Vaquero Y listo Vaquero Es que tendremos la posibilidad De disfrutar de este título Que viene de la mano de Goodfield Quienes básicamente Son los que estuvieron detrás Del desarrollo De muchos títulos De la franquicia de Goemon En Konami Y que finalmente Se dieron el espacio Para hacer su propia diversión Bajo una nueva franquicia Esta edición Llega gracias a la gente De Spy Chunsoft Quienes aprovecharon De presentarla Junto al tráiler Que en estos momentos Está apareciendo en pantalla ¿Qué tal? En cuenta que este juego Se ve tan bueno Desde su dirección de arte Los colores en pantalla Todas esas vibras Japo Que solo la franquicia de Goemon Podía dar hasta la fecha Y que podremos disfrutar A partir del 3 de septiembre En las plataformas De Nintendo Switch Y PC De via Steam Por cierto Si quieren darle una mirada Al juego Ahora hay una demo Disponible en Nintendo Switch La que pueden descargar Desde la eShop Finalmente Y luego de un buen tiempo De espera Por parte de los amantes De los RTS La gente de Frost Giant Studios Ex desarrolladores De Blizzard Se sacaron el título De Stormgate Este esperadísimo Juego de estrategia En tiempo real Que finalmente Ha entrado de manera oficial En acceso anticipado Y ya se encuentra disponible Para jugar de manera Gratuita Mientras ven El trailer de lanzamiento De este acceso anticipado Aquí en pantalla Les comento que Stormgate Es un juego En donde nos vamos A adentrar A una tierra Post apocalíptica Donde la humanidad Lucha por sobrevivir Tras una devastadora Invasión Alienígena No Alienígena no En esta ocasión Son demonios Una invasión demoníaca Aquí es donde podremos Acceder a una De las tres facciones Altamente asimetria Está la vanguardia Está la huesta infernal Y está La armada celestial Cacha Cada facción Ofrece una jugabilidad única Con unidades héroes Y estrategias propias Que te van a permitir Librar unas batallas Simplemente épicas Y que es de seguro Desde el título De Starcraft 2 Que no veíamos ¿Qué tal? Stormgate Ya se encuentra Disponible Para disfrutarse Y completamente gratis En la plataforma de PC Vía Steam La verdad es que Esta semana me ha sorprendido Un montón Con el tema De los lanzamientos Ya que son varios Los juegos Que han estado Confirmando sus estrenos En el mercado Lo que deja en evidencia El interés Por seguir generando Expectativas Para lo que queda Del 2024 Esta vez tocó El turno De lo nuevo Que llega por parte De Bioware Junto al título De Dragon Age De Bailwar Este juego Que se dio a conocer Durante el 9-3 Pasado Y que tenía pendiente Su lanzamiento Así es como no Se presentaron Un nuevo adelanto De lo que Nos podremos encontrar En esta nueva aventura En la que En esta oportunidad Llega con varios cambios Que no han parecido Convencer del todo A la comunidad De jugadores O no Me equivoco Así como Dragon Age De Bailwar Finalmente llega al mercado El 31 de octubre Y lo hará En las plataformas De Playstation 5 Xbox Series Y PC ¿Ustedes lo están esperando? Comenten Si bien muchos de nosotros Estamos esperando Con muchas ansias La semana de Fiestas Patrias Hay otro grupo Que está pendiente De lo que llegará Durante el mes de octubre Para la fiesta de Halloween Y un mes donde La industria de los videojuegos También hace lo suyo Y lanza nuevos proyectos Así que pasó Con el anuncio Que les traigo En esta oportunidad Y que se dio a conocer De uno de estos días Uno que llega por parte De Boss Team Games Y junto al desarrollo De los chicos De WayForward Esto para revelar Los juegos de Retro Realms Halloween Y también el de Ash vs The Evil Dead Estos títulos Están claramente enfocados En los prisioneros de nostalgia Obvio Presentando juegos de acción Plataformas En donde Por un lado Tomamos el control De Michael Myers Y por el otro En el otro juego Jugamos con Ash Juegos que Llegan con una dirección De arte Que presentan Gráficos pixel art Y una inspiración En los títulos De consolas de 16 bits Además de ofrecer Una ultra violencia Barata Digna de las franquicias En las que están Basados ¿Qué tal? Desde Boss Team Games Han confirmado Que estos son Los dos primeros juegos De esta saga Y que a futuro Veremos más entregas Con otras franquicias De terror Ambos juegos Estarán disponibles A partir del 18 de octubre Y lo harán En las plataformas De Playstation 4 5 Xbox One Series Nintendo Switch Y PC Y eso fue la experiencia De esta semana Así que no me queda Nada más que Despedirme de ustedes Eso no Sin antes invitarlos A revisar el contenido Que tenemos disponibles En nuestro canal De Youtube Esta semana Partimos con el Mono Noticias Podcast Donde junto a Lafro Estuvimos revisando Varias de las novedades Que han dado a conocer Durante las últimas semanas El día martes Nos sacamos un Mono Terapia Esto para disfrutar Del juego del mes de julio Del Mono Club Gears of War Así es como tuvimos Una nueva edición Del Bazar Podcast Junto a Jaime Donde hasta Lafro Se metió a comentar Y finalmente Cerramos la semana Con un nuevo unboxing Donde estuvimos abriendo Una consolita china Que está súper buena Para emular No olviden Que tenemos La app de Colemono Para Android Búscala en Google Play Y disfruta De todo el contenido De Colemono En la palma De tu mano Recuerda en revisar Todo el contenido Y las novedades Más recientes En colemono.com Y no olviden Que transmitimos Y tenemos contenido Todas las semanas Para que le den amor Con likes Y suscribiéndose A nuestro canal No olviden además Que Colemono Es un medio independiente El cual es apoyado Por la comunidad Vía Patreon En patreon.com Barra colemono Agradecemos el aguante De todos los que nos apoyan Mesa mes Nos vemos en la próxima edición De Express Besitos Adiós